Voy a enseñar un poquito el entorno, que también es digno de ver. Ya ahí está el mar, abajo está Sabinillas, ahí está Manilva, pero no confundirme, yo creo que sí. Y estamos aquí por la sierra, no sé cómo se llama esta sierra, la verdad. Y es una pasada ir para allá, más para allá está por ahí Casares, a ver si vamos para allá. Bueno, lo que estaba contando de... Mira qué guay, mira el efecto, mira, mira, qué chulada. Mira, mira, mira. Yo nunca lo he visto así, me acuerdo. Mira, 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 qué guapo, a ver. Hostia, qué efecto más guapo. Uno que lo sacaba, lo sacaba como algo, creo esto mismo, como algo bastante esotérico. Mira, 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 qué bonito, mira. Olé. A ver, qué bonito, ¿no? ¿Habéis visto? A ver, para los que entiendan, es simplemente un efecto óptico, lo que sea es bonito, mira. Hay algunos que, por ejemplo, verdes, lo llaman orbes. Oye, qué guapo, ¿no? A ver, pinta ese efecto óptico. Si alguien sabe... Mira, a ver, para allá. Mira, ahí que no es bonito. Sea lo que sea, a mí me gusta. Y ahora para allá. A ver si en la zona... Es que esto yo nunca lo he visto. Mira que he visto. Dentro de este verde, una vez se veían hasta una figura como un hadita. Ay, que se fusiona ahí. Bueno, pues sigo con...